Hola amigos, estamos acá súper emocionados todos, pues acá estoy con mi amigo Toño, pues que se acaba de ganar dos medallas, ganador dos veces Toño, del 1 al 10, ¿qué tanto te gusta haber ganado estas medallas? El 1, pues él está súper emocionado, ¿y a quién le dedicas esas dos medallas? A tus amigos y familia, a todos, pues estamos muy orgullosos acá con Toño de haber ganado estas dos medallas para Michoacán, y bueno Toño, unas palabritas que quieras decir, hiciste muchos amigos acá, ¿a todos le agarraste mucho cariño? Sí, perdón que me meta, yo sé que le agarró mucho cariño a todos, yo ya ni salía en las fotos, porque nada más salía Yanni en todas las fotos, ¿verdad? Entrometido, pues ya me voy para que termine la entrevista. Pues sí, pues gracias Toño, pues me regalas un abrazo, un besito, ¿sí? Felicidades Toño, y seguimos acá con Vivir Sin Límites, ya tú sabes.